Instituciones educativas del distrito de Barranca Bermeja recibieron avales internacionales de la red Colsi, esto gracias a las investigaciones de robótica que han realizado desde el semillero de investigación de cada institución educativa de Barranca Bermeja. Vamos con las propuestas de investigación y en la medida que el muchacho avanza en décimo va fortaleciendo la idea que se convierte en un proyecto y vamos participando en los diversos eventos a nivel local, departamental, nacional y ya para este momento pues vamos a ir a un internacional. El colegio El Caso obtuvo dos avales siendo uno de ellos para la Feria Nacional MISET en Brasil y el otro para el primer Congreso Nacional en Panamá. El proyecto con el que estamos participando es de nombre Hot View, el cual trata de unas gafas para las personas ciegas, las personas invidentes que les ayudan a desplazarse de un lugar a otro con mayor autonomía y seguridad. El proyecto se titula Knowing Places que significa conociendo lugares y trata de una aplicación móvil que mediante códigos cubres les incentivamos a las personas que visiten lugares turísticos, que se genere un turismo aquí en Barranca Bermeja. La iniciativa de que nosotros vamos a viajar un mundial obviamente nos satisface mucho ya que desde décimo hemos estado trabajando en este proyecto gracias al incentivo que nos dio el profesor Álvaro, sí, y nosotros actualmente estamos esperando el apoyo de la alcaldía tanto para seguir adelante con el proyecto como para la posibilidad de nosotros viajar, sí, salir adelante, demostrarle que al mundo que existe una ciudad en Santander que se llama Barranca Bermeja. Los estudiantes del colegio El Caz y el docente Álvaro Costa viajarán dentro de unos meses a los respectivos países con el objetivo de mostrar sus talentos en la robótica. Sea el momento para felicitar a las instituciones hermanas de Barranca Bermeja, la ciudad de la educativa, el colegio John F. Kennedy, el colegio Intecoba, el colegio El Rosario, el colegio 26 de Marzo y por supuesto el Caz. Son instituciones que le han apostado a la investigación formativa desde el aula y hoy vemos los frutos. Son instituciones que le han apostado a la investigación formativa desde el aula y hoy vemos los frutos.